Todo comenzó con una nota que apareció en la prensa sobre un altar de la Santa Muerte que fue colocado en un transitado bulevar de la Colonia Barrancos. De un día para otro, nadie sabe, ahora sí que nadie sabe, nadie supo. Cuando leí la nota se me ocurrió de repente que sería interesante que un personaje atravesara la calle y se orinara en el altar, no un borrachín, se orinara en el altar y que a partir de ahí la Santa Muerte planeara su venganza. Para esto yo contacté a mi amigo Alfredo, que es el protagonista, y le comenté la historia y ya entre los dos empezamos a hacer ahí los ajustes necesarios al guión. Desafortunadamente no tuvimos el privilegio de grabar en la Colonia Barrancos porque el alcalde mandó quitar el altar de la Santa Muerte el día que íbamos a grabar, un día antes lo mandó quitar. Entonces tuvimos que hacer ajustes y terminamos montando nuestro propio altar cerca del bar El Calamar, ahí también en una zona céntrica, en el bulevar general Gabriel Leyva y Solano. Y la historia pues es una metáfora también sobre las consecuencias del alcoholismo. Quisimos darle también mayor profundidad al personaje, en esto sí me ayudó Alfredo en la cuestión del guión, que no nada más fuera un personaje que trabajara en el panteón, sino que también se dedicara a ciertas acciones turbias porque la crisis está muy dura, entonces así lo dejamos. Él platica que conoció a un viejito que había sido trabajador del panteón y que efectivamente tenía noticia de primera mano de personas que entraban al panteón y robaban partes de cadáveres para poderlos comercializar con los brujos. El brujo de hecho también nos pareció un personaje interesante, pensamos que le daba a la trama mucha más misticidad, un poco ahí de ese ambiente de terror que debe de tener una historia con esa ambientación. El brujo cumple la función en la historia de advertir al personaje, también le da la clave para poder cerrar el ciclo, en este caso tiene que pedir perdón. Desafortunadamente Poncho, en este caso el protagonista, no hace caso, le dicen, no agarra el rollo y bueno, pues ahí están las consecuencias. Recibimos apoyo de los estudios FXCA, que son propiedad de Armando Zarnichari, es una persona muy talentosa, nos ha ayudado ya anteriormente en cuestiones de caracterización. Él fue quien elaboró la máscara, él fue quien nos ayudó también con la caracterización del brujo, nos echó la mano con eso. Y logramos, gracias al apoyo de todos los que participaron, que se pudiera transmitir una sensación sombría, una sensación de terror, sin descuidar la comedia, porque finalmente pues es una comedia. y en ese sentido pues estamos muy contentos con la reacción que ha tenido de parte del público y pues ojalá que tengamos oportunidad de realizar más trabajos así.